Canal Puebla.com Capricornio, en esta semana intrépida Bueno, pues te vas a buscar mucho Vas a estar muy solicitado tomando decisiones de consi y consa Pero también estás como en proyectos que van ahí caminando Sientes que se te atoran, pero pronto, pronto Para ti, Capricornio, en esta semana lograrás ese proyecto Que tanto necesitas, Capricornio Canal Puebla.com